¡Buenos días amigos! Ya estamos aquí en Vive Unción con un poco de frío, bastante frío, pero calentándonos ya con una nueva receta para el día de hoy, así es que les estaba esperando. Hoy me adelanté un día, estoy en hoy martes, pero les traje una receta deliciosa, súper fácil de hacer, además que es versátil para cualquier, si usted no quiere hacer, vamos a hacer con corvina el día de hoy, son unos rollitos de corvina que vamos a hacer y usted puede hacerlo con corvina, puede hacerlo con pollo, puede hacerlo con cualquier tipo de carne, así es que como siempre aquí le damos una pauta para que usted en su casa pueda hacer lo que usted imagina y sobre todo lo que tenga, lo que tenga a la mano, lo más importante, ¿no? Así es que bueno, estoy yo aquí lista, ya con los ingredientes, entonces les vamos a decir los ingredientes que vamos a utilizar, usted ya tome papel y lápiz en la casa para que pueda anotar todos los ingredientes que vamos a usar ahora y no se pierda ni un momentito de la receta para que pueda hacerla y le salga igual de bien o mejor todavía, mejor, seguramente mejor porque aquí en televisión siempre tenemos el tiempo un poquito medido, entonces a veces hay que correr un poco, pero usted en la casa ya con el tiempo, tomándose su tiempo, haciéndole ya los ingredientes preparando con anticipación, seguramente les saldrá delicioso, así es que lo que vamos a usar es filetes de corvina, yo he traído estos filetes de corvina, voy a ver un tenedor para sacar, tengo este filete de corvina que es el que voy a utilizar, miren, aquí está, esto es lo que voy a usar para el relleno, listo, aquí está, tengo esto para el relleno porque vamos a rellenarle también, vamos a ponerle en el medio un rico relleno con huevo que vamos a utilizar, vamos a usar, bueno yo he traído un licor, usted puede utilizar un licor fuerte, puede ser coñac, puede ser brandy, yo he traído whisky, igual le vamos a flambear, lo que yo quiero es el sabor, que me quede el aroma del licor, nunca va a tener alcohol, siempre hay que tener eso en cuenta cuando vayamos a utilizar cualquier tipo de alcohol en las recetas, se puede utilizar cerveza, se puede utilizar vino, vino es lo que normalmente se usa en cualquier tipo de receta, pero cuando vamos a utilizar ese tipo de licores es bueno que usted deje evaporar el alcohol, siempre debe hacerlo porque luego el sabor ya no va a ser tan agradable, cuando vayamos a hacer, entonces voy a desbloquear aquí mi cocina, listo, para poder ya empezar, entonces yo lo primero que voy a hacer es hacer el relleno, el relleno de mi, ya del rollo este que vamos a realizar, entonces voy a ver un pozuelito porque vamos a batir el huevo, vamos a batir el huevo, le vamos a mezclar con la corvina y eso vamos a cocinar, vamos a cocinar muy bien, vamos a ponerle la corvina en pedacitos muy chiquitos para que nos quede perfecto para el relleno, sobre todo la textura, sobre todo la textura que necesitamos, entonces vamos a poner aquí el huevo, vamos a acompañar este rollo de corvina con papas, vamos a hacerle papas, si usted quiere hacerle papas al vapor, puede hacerle papas al vapor, yo le voy a hacer unas papitas, unas chips fritas y le puede hacer usted al vapor, le puede hacer, le puede hacer así chips como yo le estoy haciendo, le puede hacer un puré, es la presentación que usted desee, la que usted se acomode, la que usted quiera, entonces yo le doy aquí la opción igual de presentación, si usted quiere copiarme me lo hace igual o mucho mejor me imagino en la casa, entonces muy bien, vamos batiendo el huevo, listo, listo, y ahora vamos a desmenuzar aquí el, vamos a desmenuzar la corvina y le vamos a colocar, si usted tiene otro tipo de marisco, como por ejemplo, quiere poner camarones, quiere poner calamares, le puede poner adentro, no hay problema, o otro tipo de pescado también, el dorado le queda súper rico, o le puede poner, aunque el dorado es mucho mejor comerlo así en filete, en filete le va a quedar espectacular, entonces podemos utilizar el pescado que tengamos en la casa, tilapia puede ser, entonces le podemos también usar así, entonces lo vamos a poner aquí, así desmenuzado y le vamos a cocinar, recuerde yo hago así en crudo primero, porque el pescado se cocina súper rápido, no más de cinco minutos para cocinar, entonces lo que yo quiero es que ya me quede muy condimentadito, ya con todos los ingredientes para que pueda ya cocinarse, además que yo tengo mi cocina de inducción, que es mucho más rápida que la cocina a gas, así es que por eso he decidido hacerlo así, pero usted puede hacerlo de la forma en que usted se vaya acomodando, en su cocina si tiene a gas o si tiene esta cocina también de inducción, perfecto, y me quedó un pedacito de, no desperdiciemos, ahí está un pedacito de pescado, voy a ver esta espátula, para no desperdiciar nada de mí, voy a ponerle un poquitito de aceite, solamente una gotita, ahora sí que necesito una manito, de los chicos de aquí, fortachones del canal, ah no ve, sí pude yo, muy bien, no les necesité, a ver, entonces, vamos a colocar aquí, perfecto, listo, entonces, le vamos a cocinar, le vamos a poner sal, vamos a usar bastantes especies hoy, vamos a usar sal, vamos a ponerle pimienta, vamos a ponerle estragón, yo tengo este estragón, que le voy a triturar un poquito con mis manos, listo, le vamos a usar pimienta de cayena, esta pimienta de cayena, vamos a utilizarle no mucho, porque es un poco picante, entonces lo que yo quiero, no quiero omelette de pescado, entonces le voy moviendo, para que se me vaya haciendo pedazos pequeños, y poder rellenar después mi corvina, listo, enseguida ya sale el aroma, que rica que es la corvina, a mí me encanta, es uno de los pescados que más me gustan, pero también hay que saber seleccionar, cuando uno compra, cualquier tipo de pescado, entonces siempre tiene que saber seleccionar, porque a veces, bueno ahora no, ahora ya no mucho, pero en el tiempo, en la época en que yo estaba en la universidad, si es un poco más complicado, encontrar un pescado de tan buena calidad, ahora tenemos un montón, un montón de lugares, donde venden, por ejemplo, en los supermercados especializados en carnes, también encontramos pescado de muy buena calidad, así es que pueden ir a dar una, darse una vueltita por ahí, igual en el mercado, encontramos también el pescado, si vamos en la mañanita, mejor, porque hay más variedad, antes de que se termine, entonces yo ya tengo aquí listo mi relleno, lo que voy a hacer, es aplanar mi filete de corvina, aplanarle un poquito, tal vez abrirle un poquito más, de modo que me quede listo para yo poder colocar mi relleno y envolver, una vez que envuelva, yo voy a llevar otra vez al fuego, y les voy a esperar ahí, nos vamos a tener que separar un ratito, entonces yo me voy a esperar ahí, en ese paso, para que ustedes puedan ver, el momento en el que se le pone el licor, y cuando es en el momento en el que ya se evapora totalmente el alcohol, eso hay que tener muy en cuenta, porque sobre todo el pescado, absorbe un montón el alcohol, y le puede estar un poco amargo, le puede cambiar bastante el sabor, así es que en eso hay que tener muy en cuenta, bastante en cuenta esa parte, así es que bueno, nosotros nos vamos a separar un momentito, creo que nos vamos a un corte, y regresamos con más de Vivium Sion, usted no se despegue, porque siempre aquí están las mejores opciones para usted, ya regresamos. ¡Gracias!